Canales de los vientos, abre por favor Canales de los vientos, abre por favor Canales de los vientos, abre por favor Canales de los vientos Canales de los vientos, abre por favor 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 Gracias por ver el video. 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 Ay, 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 corazón. Ay, 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 corazón. Ay, 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 ay. Ay, 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 corazón. Ay, 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 ay. El mundo a volver Agradecer a la Municipalidad De Veta por darnos la confianza De divertirlos esta noche En la serenata A nuestro patrón, San Juan Un aplauso fuerte para la Municipalidad Gracias Ok chicos, vamos a divertirnos ¿Han esperado mucho o no? Yo también estaba esperando Ahí en el En la Municipalidad Un aplauso fuerte para todos los artistas Que estuvieron antes que nosotros aquí Monitor de saxo, bájalo un poco Este monitor un poquito también bájalo Ya un poquito Monitor de su saxo, bájalo Saxo, bájalo Monitor de su saxo, bájalo Se está escuchando bien, ¿no chicos? Perfecto, allá vamos El localizador de los monitores Córtales los graves Se acaba el asunto Esa es la compleja de los graves Hola, hola De los monitores Vamos Arriba esa mano, chicos Arriba esa mano, chicos Cuando tus ojos se nublen, mi amor Es porque yo estaré lejos de ahí Cuando en tus noches me aparezca yo Este día que me tuve que ir Cuando empezamos siempre supimos Que todo el momento Pues iba a llegar Cuando en tus noches te acuerdes de mí De las carecias que un día te di De los besos que yo te realé Yo sé que una lágrima escapará Esa promesa, todos los sueños y nuestros planes Pues hay que olvidar Sufrao 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 Lloroo Lloró, 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 lloró Lloró, lloró Cuando me acuerdo de ti Cuando llora mi corazón Me acuerdo de ti Yo me acuerdo de ti Yo me acuerdo de ti Que quiero ver las manos de la gente arriba haciendo las palmitas de huella Cuando los campos cambian de color Y la mañana se hace feliz Llegó el señor empezado a cantar Y la tuve por mi corazón Y es que ese día yo me he acordado de tus besos De tus miradas Cuando algún día salgas a pasear Y se te ocurra pasar por ahí Por esos campos testigos de amor Por esos lechos de buracos Aquellos que llevan perfume, llevan aroma De nuestro amor Sufro 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 Cuando me acuerdo de ti Cuando llora mi corazón Me acuerdo de ti Ay, 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 ay Yo me acuerdo de ti Ay, 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 ay Yo me acuerdo de ti Yo me acuerdo de ti Yo me acuerdo de ti ¡Ese güeyrito! Yo me acuerdo de ti 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 ¡Ey! ¡Ey! Esta noche Aunque se me parezca el alma Aunque sufra Aunque vea Aunque piense en morir Sabes bien Que lo que me has hecho Ningún corazón soporta El engaño Que vi contigo En tu alma En tus palabras En tus promesas ¡Fuerte! Esta Por los besos Que me he perdido Mira yo No te perdono Aunque Vengas te rodees a mí Que te engañes con tus lágrimas Esos ojitos no me engañan más Esos ojitos no me engañan más Esos ojitos no me engañan más Pero por última vez He juntado Todos tus recuerdos Y en el fuego Los echaré Y con el tiempo Te olvidaré Y cuando Te vuelva a ver Por la calle Abrazada Yo diré Que ese pobre hombre Aún no sabe Lo que tiene la Aún no sabe Lo que va a sufrir Junto Esta noche Voy a llorarte Pero por Última vez Por los besos Que te he perdido Mira yo No te perdono Que vengas te rodeas a mí Que me engañes con tus lágrimas Esos ojitos no me engañan más Esa boquita ya no mentirá La mano se aburrida chico Un grito fuerte por Veneta ¡Hola! ¡Mata María! Y esta noche Voy a llorarte Yo voy a llorarte Para un enorme frank ... Voy a violarte ¡Muchas gracias! ¡Se están divirtiendo! ¡Qué linda gente! ¡Qué pilazas! ¡Se están divirtiendo! ¡Madre, lo máximo! Quiero agradecer a Dios por estar en un lugar tan reactivado con tanta juventud cantando las canciones de música andina eso eso nos hace muy muy felices a nosotros que estamos viajando tantos días Betito, por favor, ponnos viento acá delante del teclado a ese monitor delante del teclado los vientos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Levanta la mano a la gente de la sierra que está cerca de la sierra ¡Suscríbete al canal! 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 Te lo mereces por ser compañero Maicito de los hermanos del campo Maicito que está cerca a mi tierra Y de a mí ya no me voy a perder Maicito a recorrer mi guancayo Y al valle del Pantaro que caí mi hombre en medio En mi pecho lo llevo Cantamos todos los peruanos Ay, Maicito, eres peruano como yo Ay, Maicito, eres sedano como yo Ay, Maicito, eres peruano como yo Ay, Maicito, eres sedano como yo Que bonito se ve Que cuentan tus noches De luna llena de algodón Que cuentan las noches de fiel Y si se lo hacen ser ya Con venidas brillarán Y al valle del mar salón El cariño que veo En mi pecho lo llevo Ay, Manchito Eres peruano como yo Ay, Manchito Eres serrano como yo Ay, Manchito Eres el peruano como yo Ay, Manchito Eres serrano como yo Un grito peruano ¡Oye! ¡Manchito! Eres Peruano Muchas gracias chicos Bien, nosotros venimos de la Sierra de Huánuco De la capital de Huánuco A una obra de Tingo María que es Selva Por lo tanto nos sentimos representantes de Huánuco Y también de Tingo María Un saludo para toda la gente de Tingo María Por ahí se me acercó el hermano El Lobo Pidiéndome un saludo para sus viejitos De José Luis Arroyo Un gran saludo para el papá de El Lobito ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La mayor, la mayor Espera, estoy tratando de leer Las luces Las luces se vea la ruta 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 Una declaración de amor He encontrado en el campo La flor más bonita He encontrado en la vida La luz de mi alma Tu mirada me atrapa Tu sonrisa me mata Y la forma tan linda Que tienes que hablar Lo que llevaba guardado Tú has despertado Los días de alegría Que me han aclamado Tu mirada me atrapa Y mi interés otra pieza Y tu bella sonrisa Ilumina el cielo Y yo lo gritó Luz de mi camino Y tu boca y camión de mis labios Bajo esa seita He encontrado en el campo La flor más bonita He encontrado en la vida La luz de mi alma Tu mirada me atrapa Y tu sonrisa me atrapa Y tu sonrisa me mata Y la forma tan linda Que tienes que hablar Lo que llevaba guardado Lo que llevaba guardado Lo que llevaba guardado Tú has despertado Acabas conmigo Acabas conmigo Cuando todo me mira Cuando solo camino Acabas conmigo Con tan solo un gesto Derribas mi ruido También mi mirada Ay, 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 amor He encontrado en el campo La flor más bonita He encontrado en la vida La luz de mi alma Tu mirada me atrapa Tu sonrisa me mata Y la forma tan linda Te tienes de hablar Tu sonrisa me mata Y tu sonrisa me mata También mi gloria Acabas conmigo Cuando solo me mira Cuando solo camina Acabas conmigo Ay, 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 amor Acabas conmigo Con tan solo un gesto Derribas mi ruido También mi mirada Ay, 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 amor Esa mano arriba, niños Arriba esa manito Quiero escuchar un grito Por San Juan Qué linda gente De lo más Pata María Parita de sal Arriba esa mano, chicos La gente de atrás Toda la gente Que tenga bracitos Arriba esa mano, chicos Los de atrás, vamos ¿Quieres bailar? ¿Alguien sabe bailar Salla por acá? A ver, bailen Vamos 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 a presentar a nuestro pequeño Salsaforista Ahora internacional Con el maestro Freddy Y el maestro Necho En el escenario Vamos Cielo 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 Ahora nos pesamos Qué lindo Cielo 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 Un aplauso fuerte para ellos, fuerte, gracias Gracias Nelson Acabas conmigo, contigo, contigo, contigo Cuando solo me miras, contigo, cuando solo acabas Conmigo acabas, contigo, contigo Conmigo acabas, contigo acabas Conmigo acabas, contigo acabas Muchas gracias Los veo cansados Ya vienen todas las canciones chicos ¿Alguien está apurado? Sí, quisiera saber qué dice en el cartel que está ahí moviendo Paloma triste, dice el pelo, paloma triste ¿Paloma triste, quieren? Paloma triste, año 2010 Año 2010 Su paloma castilla, ¿no? Grande pelo Paloma castilla Paloma triste, año 2010 Grande pelo Lo que en realidad no saben es que Paloma triste fue el primer tema Ah, del año 2004 Exactamente El primer tema Del proyecto Panamaría Con los herreros de Lechato Quinto Ah, del maestro Según Miguel Urbano Radio Problemas Está presentando La hora de la canción Muy calor Esta es una canción nueva Que viene en el disco nuevo Pero ustedes sé que la conocen Es cuando se va ese amor Y no sabemos Qué hacer Nos preguntamos ¿Cómo haré? Ahora que ya no está Porque tú Eres mi corazón Eres mi palpitar Todo mi amor Porque yo Ya no puedo esperarte Yo no tengo valor Para vivir Como voy a hacer ahora He recordado tu voz He recordado tus besos Tu cabello Tu cabello Negra No te he pensado Aquel día Que prometiste Volte Ya no puedo Seguir vivo Porque tú Eres mi corazón Eres mi palpitar Todo mi amor Todo mi amor Porque yo Ya no puedo esperarte Ya no tengo valor Para vivir Oye Como haré Como haré Para yo vivir Sin tu amor Si no estás Como haré Ay, como haré Como haré Un grito Un grito chico He recordado tu voz He recordado tus besos Tu cabello Negra No te he pensado Aquel día Que prometiste Volte Ya no puedo Seguir vivo Porque tú Porque tú Eres mi corazón Eres mi palpitar Todo mi amor Porque yo Ya no puedo esperarte Ya no tengo valor Para vivir Como haré Como haré Como haré Para yo vivir Sin tu amor Si no estás Como haré Ay, como haré Como haré Como haré Como haré Si no estás Ay, como haré Como haré Cantamos ese corito Que dice como haré Vamos chicos Como haré Como haré Como haré Y cómo haré Si no estás, cómo haré Ay, cómo haré Y cómo haré Cómo haré, cómo haré Ay, cómo haré Cómo haré Si no estás, cómo haré Ay, como era De William Luna, un aplauso para William De Max Salvador De Max Castro De Alborada De los Patamarías, pelo Llegó Dinapaugar Pequeña pero poderosa, dice Así, todos los que compren un disco Pueden subir a tomarse una foto No, tampoco, tampoco El escenario es pequeño Así van a comprar todos Hola, sí ¿Qué canción quieren escuchar? ¿Cuál? ¿Abrazolá? Lejos de ti Beto, ¿se escucha eso afuera? No sé, estoy hablando Beto ¿Se escucha eso afuera? ¿Dónde están los palomas tristes? Ahorita se viene paloma triste Así, pues, ¿no? Nos han dicho que aquí hay bastantes solteras ¿Es cierto? ¿Dónde están las solteras? Guau, entonces nos quedamos Mira, está con su enamorado Y dice que está soltera No puedes, no te pagues Está con su esposo Y dice que está soltera Saludos para Hernán Martel Y Miriam Martel Que están en Chile Esto llega a Santiago Si llega a Santiago Un saludo para ellos De parte de Erika Martel Ok, ok Bien, creo que es un lindo momento Para cantar Lejos de Ti Para todos los enamorados Vamos a cantar la versión original De Lejos de Ti, ok Lejos de Ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de Ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Vamos a hacer las manos así, chicos Vamos a hacerles una introducción A Lejos de Ti Vamos La gente que está atrás A ver, vamos La gente que está ahí atrás Vení, vamos si vieron a la correr Vamos a hacerles una Amsterdam Vamos a ver, vamos a ver Como va, queremos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver No, 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 no No, 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 no Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío hay algún gran dolor Y decidiste no volver Aquella noche en que yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Un triste adiós Un cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Un grito Ay, amor de mi vida Nunca, nunca más Nunca más estaré lejos de ti Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Cántame As Desde que esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Un triste adiós Un cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ustedes cantan fuerte Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Esta vida sin ti Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte Y mirarte Solo un minuto más Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Y mirarte Y mirarte Solo un minuto más Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Muchas gracias Siempre que cantamos lejos de ti nos vamos Nos vamos acostumbrando a los lugares donde llegamos Llegó Anita Santibáñez en el escenario Igualito No, ahorita Santibáñez tiene un moño Ella también va a vender su disco Tiene su moñito rojo ¿He mentido? ¿Ustedes han mentido? ¿La conocen? Paloma triste, está bien, ya viene ¿Cuánto te habrán mentido? Al teclarista le acaban de mentir otra vez Ah, una matraca Fábrica de cajas para botella Me llevo este pisco artesanal Vegetta Perú Vamos a hacerle probar a la gente de Ica A ver qué dice A lo mejor esto es mejor, podría ser Mejor lo probamos nosotros y vemos cómo está ¿Ya? Ya chato, otra vez escóndelo Y después te doy la mitad Te doy la mitad de la venda Dale Dale Total, ¿te he mentido o igual Pakitay? Primero, ¿te he mentido? Algunas canciones nuevas también Mejor los dos, ¿ya? Oh, mire el Cheto Graus Puro artista aquí en el escenario Estos son bravos Ávito Fernández Puro armónomo Puro armónomo También hay un ejemplo Te higurón Mue words Puro armónomo Ag shameful Sereo Cerno Mejor Sensaciones Grande Sal Siento que te perdí Ya nada puedo hacer Mira, estoy muriendo Dentro de mí solo hay dolor Quiero explicarte Y tú ya no quieres hablar Solo de un segundo Solo quería explicándolo He mentido otra vez Por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza He mentido otra vez Porque todo esté bien Por querer que haya paz Que siga el amor Sin dolor Sin tristeza Un grito chico ¿Quién miente más las mujeres o los hombres? ¿Quién miente más las mujeres o los hombres? Quiero decir Ya nada puedo hacer Mira, estoy muriendo Dentro de mí solo hay dolor Quiero explicarte Y tú ya no quieres hablar Solo dame un segundo Solo quería evitar dolor He mentido otra vez Por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza más He mentido otra vez Porque todo esté bien Por querer que haya paz Porque sigue el amor Sin dolor, sin tristeza He mentido otra vez Por cuidar nuestro amor Ay, he mentido otra vez por cuidar nuestro amor He mentido otra vez por cuidar nuestro amor Ay, he mentido otra vez Para mí, sobre todo, en estos tiempos poder hacer un concierto con todas mis canciones ¿Cuándo hemos empezado? María Internet de las 10 Igualí Ok Yo te dije Yo te dije Ok Le decía que cuando empezamos solamente tenía Paloma Triste, Hay Corazón Chao Toda la familia Toda la familia, el chavo Manuel El señor Don Barrigo Y para mí hoy en día es este Qué manera de joder a la gente ustedes Un aplauso para el hermano de Cachay, por favor Un aplauso para el profe Gareca Gracias Muchas gracias Un aplauso para Max Salvador también Ah, con Pitujo también El Pitujo Tontín Bien Y ahora hacer un concierto con todas las canciones que pedimos Vamos a cantar al Paquitay No me voy a embrujar No me voy a embrujar No me voy a embrujar Otra vez Otra vez Otra vez debiéndole 10, ¿no? A la señora 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 No, ella es karateka, cuidado Te sacala ya, tú sabes Cantamos la canción tan hermosa Chino, quieres hacer de Santa Clara, ¿no? ¡Alpaquitay! ¡Mira! ¡Una estrella que se cae! Pide un deseo Un deseo Que siempre estemos juntos Uno 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 Un deseo Esa manito, chicos Si prendemos los celulares sería más lindo Los moquitos ¡Mira! ¡Mira! Cuando niños Nos prometimos Ante una estrella Mientras caía Que cuando grande Nuestro amor siempre dure Siempre perdure Hasta la muerte ¡Cantamos! Solo tú Que el juramento de amor En la fuerza del sol También del viento Y no se rompe Prométeme Prométeme Que mía será Alpaquitay 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 Mi corazón Tuyo Tuyo será Solo tú y yo Prometiste Y me dijiste Esa manito Que siempre estemos juntos Los peruanos Y por la tarde Y por la tarde Cuando el frío es intenso Con tu mantita Nos abrigamos Y solo así Solta el viento Solta el viento Y no se rompe Prométeme Prométeme Que mía será Alpaquitay 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 Mi corazón Tú y yo Tú y yo Serán Solo tú y yo Prometiste Y me dijiste Un grito Vegeta Lo máximo La gente Que vive esta noche Las promesas Cumplirán Y los sueños Corazón Están aquí Alpaquitay Alpaquitay Porque mi vida Me queda Los amores Son buenos Yo sé lo que Dios Haga Alpaquitay Alpaquitay Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Prometeme Que mía será Alpaquitay 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 Prometeme Que mía será Alpaquitay 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 Yo quiero pedir Un aplauso fuerte Para los chicos De la banda Pata María Que han salido De casa Hace muchos Muchos días Nos espera Mañana Estar cerca A casa Vamos a Tatingo María Luego Huánuco Cerro de Pasco Y Arequipa ¿Quieren conocer A los chicos De la banda Pata María En la batería Está el Chato Quique Un aplauso fuerte Para el Chato Quique En el teclado Joelito Un aplauso fuerte Para Joelito Freddy Casilla Hoy está En la guitarra rítmica José Luis Pinto En el bajo Totorro Más conocido Juan López Zampoñas Y voces graves Coqui Sobrado Voces altas Y vientos ¿Se está escuchando bonito? Un aplauso fuerte Para Beto Villegas Que está en el sonido Un aplauso fuerte El instrumento Engreído Lo tiene Nelson Por aquí Nelson Yo soy Pelo D'Ambrosio Huánuqueño Pata María Orgullosísimo De ser serrano Orgullosísimo De ser peruano Seguiré haciendo canciones Hasta que ustedes Las sigan cantando Ahí en el disco nuevo Que están adquiriendo Están todas las canciones Nuevas Que vamos a ir Propocionando Poco a poco Yo quiero ver Cómo está la gente Por acá Veo más mujeres Que hombres Bajen la mano Las mujeres Los hombres Levanten los brazos Un poquito menos Me han dicho Que aquí en Vegeta Mandan los hombres ¿Cierto? Mandan las mujeres ¿Cierto chicos? Me lo demuestran cantando Y prométeme Y los hombres Unas mujeres A ver las chicas Se callan No hagan bullying Los hombres No cantan Porque nosotros Somos muy tímidos ¿Si o no chicos? Van a cantar Todos los hombres Que nunca han sacado La vuelta A sus enamoradas Ni a sus esposas Las mujeres Se callan No hagan bullying Escuchen En esta parte Si su enamorado No canta Ya saben Mírenlo Prométeme Los fieles Los fieles Un aplauso fuerte para los hombres Recuerden que el que canta Más fuerte Es el más pendejo Si vean eso La mujer de Vegeta Que no necesita De ningún hombre Para ser feliz ¡Viro esta noche! Quiero que le enseñen A cantar a los hombres Chicas Prométeme Vamos chicas Un aplauso fuerte para la mujer Que lindo Por aquí ya cantan con odio Cuidado Los que quisieran Que Pelo de Ambrosio Y la banda Patamaría Vuelvan en agosto Que es el aniversario Saludos Saludos allá Saludos a la gente Que está champeando allá Que no dejan de trabajar Los que quisieran Que volvamos Para el aniversario Porque Hoy es fiesta de San Juan Vamos a hablar bonito Con el alcalde Vamos a hacer un videoclip También aquí Estuve conversando con él Vamos a mostrar Todos los lugares lindos Que tiene Vegeta El nombre Nos llamaba mucho la atención Dicen Vegeta o Vegeta Vegeta Claro Dicen Tengan cuidado Ya el alcalde Goku Me dijeron Los que quisieran Que volvamos Vamos a cantar Todos Hombres Mujeres Y niños Prometen Volvemos entonces chicos Lo ultimo fuerte Ustedes faltan Atlanta Prometen Prometen Un día Ustedes faltan Tantar 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 Un día Al Paquitay, Al Paquitay, Al Paquitay ¡Gracias! ¡Chau! ¡Nos vamos! ¿No tienen casa, chicos? Vamos a hablar con el alcalde para que tenga una casa cada uno, chicos Bien, yo entiendo que ustedes están emocionados Nosotros también de poder reactivarnos Estar en un concierto público después de mucho tiempo Me dicen que aquí hay unos de esos Yo quiero pedir un saludo muy especial para la gente de Cerro Pasco Que están por acá, la gente de Pasco El día viernes estamos en Pasco, en la discoteca Leifer A ver, saludo muy especial para ti, mi hermano La gente de Pasco Vaya, donde estamos Tingo María En el calorcito rico de nuestra tierra, porcito Paso Que rico Después del tiempo voy a mandar mi chuchu Y de ahí al frío Del calor al frío Mañana Llegamos a Tingo Sancochado de mono Mínimo Claro ¿Cuántos temas? Un temita y nos despedimos, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué? ¿Ya nos vamos entonces? Dos temas y nos vamos ¿Qué les parece? Ya que chispa Tres temas más y nos vamos Qué linda la gente de Belleta Yo quería cantar Voy a llorar ¿Les gusta voy a llorar o no? Ok, vamos a cantar esa canción Y de ahí nos vamos con dos canciones más, ¿ya? Nos vamos despidiendo, ¿eh? Esta noche, dice, con esa canción hemos empezado Llegó tarde, llegó tarde ¿Ha llegado tarde? Ya, brother, por favor, recibe Vamos, Freddy Vamos, Freddy Bueno, y todo el teclado Bájamelo un poco, Victor Bájamelo un poco, ¿no? Bájamelo un poco, ¿no? Bájamelo un poco, ¿no? Vamos, sí, vamos He decidido hablarte hoy Tirar el orgullo para atrás La verdad, no puedo más Voy a decirte de una vez Pedirte un beso nada más Y me marcharé Tu bella mirada está aquí Como estampada en mi pared Tu perfume está aquí En nuestro lecho de amor A veces quiero abrazarte Y no estás aquí Y no estás aquí Voy a llorar Voy a llorar Una vez más Una vez más Por los bellos momentos Los días felices Voy a llorar Voy a llorar Una vez más Una vez más Por el tiempo perdido Los besos Y no estás aquí Y no estás aquí Voy a llorar Voy a llorar Mi corazón es un jardín El cual lo riego Si no estás Si no estás Eres el agua En el miser Y todas las flores Marchitas De vez en cuando Tengo sed Y no estás aquí Y no estás aquí Aún me queda el sabor De aquellas noches de pasión Como buscar un nuevo amor Como volver a empezar Si la tristeza se ha mudado A mi corazón Voy a llorar Voy a llorar Una vez más Una vez más Por los bellos momentos Los días felices Voy a llorar Voy a llorar Una vez más Una vez más Por el tiempo perdido Los besos Y hasta ahora Voy a llorar Aún me queda el sabor De aquellas noches de pasión ¿Cómo volver a empezar? ¿Cómo volver a empezar? Si aún me duele el corazón Voy a llorar Muchas gracias Chicos Ojalá todas las ciudades Todos los pueblos Sean como ustedes Nos vamos contentos De haberlos divertido Y nos vamos con estas dos canciones Al ritmo de mi tierra Tingo María Dos canciones Que ustedes han escuchado En cumbia Y que son versiones originales De sus amigos Pelo y la banda Pata María Ok chicos Gracias por todo Nos vamos Chau No, muy contentos La gente de Belleta Muy contentos Y voy a enviar unos saluditos Dice un saludo muy especial Para la barra clásica De primavera ¿Dónde está la barra clásica De primavera? La gente linda Un saludo muy especial Para ustedes Farrell Este corazón Aunque yo sentí Este corazón Nos enamoró Todo lo que hiciera Vácilo Y nunca imaginé Que iba hacia ayer Cuando te me acercas Pierdo la razón Cuando tú bailas Yo pierdo el son Y cuando me miras Te quiero besar Y con lo que a mí No me puedes matar Yo nunca pensé Lo que iba a pasar Que imaginas Que me iba a enamorar Quiero que me digas Si me ilusioné O es amor O es amor O es amor Cantamos fuerte Y nunca imaginé Nunca imaginé Qué iba a ser De ti Poco a poco Yo Te empecé A amar Me olvidé Que fui Solo tú Amigo Amigo Mano Este corazón no se enamoró Todo lo que hiciera va siendo Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tenías acá pierdo la razón Y cuando tú me das yo pierdo el sol Y cuando me miras te quiero besar Y cuando el camino me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Nunca imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas y me ilusioné Buen sabor, buen sabor, buen sabor ¡Muerto chica! ¡Muerto chica! Nunca imaginé que iba a ser mentira Poco a poco yo Oh, te deseé a paz Oh, me olvidé Y que fui Oh, solo tú Conmigo Ahora sí, los brazos bien inclinados Oh, me olvidé Oh, me olvidé Y solo tú ¡Muerto chica! 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 Oye niña Ese cariño que yo te di Me lo devuelves ahorita En este momento En Chocuacho ¡Saltamos! El que no salta no es peruano Ese cariño ¡Muerto chica! ¡Muerto chica! Me lo devuelves en este momento En estos días que te regalé Voy a pensar que nunca lo viví Conmigo ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Que tanto fui Y creyente en ti Se acabó ¿Y qué pasó? Oh, tu amor Tanto cariño Oh, conmigo a parar ¿Qué pasó? Con tu amor, dando cariño ¿Dónde vas a parar? Ritmo de Tingo Barrio ¡Cantamos! ¡Cantamos! Los días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vi ¡Ustedes fuertes! ¿Qué todo fui creyendo en ti? Se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde vas a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde vas a parar? El corazón se marchizó Como ti El cariño se acabó ¡Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento! ¿Y qué todo fui creyendo en ti? Se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde vas a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde vas a parar? ¿Qué todo fui creyendo en ti? ¿Qué todo fui creyendo en ti? ¿Qué todo fui creyendo en ti? ¡Ese cariño que te regalé 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 ¡Gracias! ¡Chao! Y mucho más. Tu contenido en la red de redes. Disponible en todo el mundo. En PC, iPad, móviles, tabletas, por las redes sociales. Fácil de encontrar y compartir. Todo lo que sucede, se lo contamos en directo. Desde cualquier punto donde esté la acción. Streaming LDB. Luis Alberto Díaz y Macolo Producciones. Llámanos al 993-745374 y 993-220-274. Streaming LDB. A tu servicio.